Están probando la campana abajo 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 ¡Llora! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Tira Martiguilla! ¡Tira! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es Pierre! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El cancho! ¡No se orajamos! ¡No vivo! ¡No vivo! ¡Deja de ser pasivo! ¡Deja de ser pasivo! ¡Vamos, Pierre, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya veanlo dos veces! ¡Vamos! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Bien! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Vamos! ¡Va a seguir la recta! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y sube! ¡Con el centro! ¡Eso es! ¡Vamos, Pierre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vabo! ¡Vabo! ¡Bien! ¡Nuro, Pierre! ¡Vamos, y sube! ¡Ahí ven! ¡Vabo! 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 Termina fuerte, Pierre, termina fuerte ¡Duro, Pierre! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es, Ancher! ¡Vamos, vamos! ¡Abajo! ¡Me sube! ¡Suéltela, suéltela! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mete, Hopper, también! ¡Mételo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Duro, Piel! ¡Duro, Piel! ¡Duro, Piel! ¡Duro, Piel! ¡Duro, Piel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Termina fuerte, vamos! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Por el centro! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, Pierre! ¡Eso es, Pierre! ¡Vamos, Pierre! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, Pierre! ¡Vamos! ¡Vamos, Pierre! ¡Duro, Pierre! ¡Duro! ¡Duro, Pierre! ¡Duro! ¡Duro, Pierre! ¡Vamos, Pierre! ¡Vamos, Pierre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!